retornamos aquí a los sobrosos el programa que llegó para quedarse señores recuerden suscribirse en nuestras redes sociales youtube instagram twitter como telenor con de o vamos una llamada que por ahí en el aire la gente activa con nosotros no 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 hasta los budos llaman aquí se cayó la llamada señores así que ya ustedes saben suscríbanse activa en la campanita seguimos con la noticia multa a santiago matía el youtube y empresario santiago matía alofo que fue multado este martes por los agentes de la dirección general de seguridad y tránsito transporte terrestre dije ser por circular en su vehículo sin poseer la licencia de conducir matía fue detenido cuando transitaba por la avenida wilton church y en el distrito nacional siendo cuestionado y revisado por los agentes como observas como se observa en el vídeo luego de ser multado por la djc alofo que se disculpó en su cuenta de twitter e indicó que nadie está por encima de la ley por lo que dijo real realizará el pago correspondiente a la multa en un vídeo circulando de alofo que donde fue detenido es un lamborghini que el carro que de batman que se acuerdan batman que él andaba en un lamborghini negro ahí está alofo que hay un meta mensaje a los ciudadanos a los pocos una figura nacional internacional y no intentó parece hacer su influencia para darse a conocer a con los amés y le mire yo a los pocos de mucha gente nada de eso y también los dominicanos siempre queremos darle gol para lo aumenta y la trompa y rebruja y me entiende pero mire con la decencia que está tratando a las autoridades es un ejemplo alofo que él siempre ha dicho que él no tiene problema con 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 que la autoridad de cualquier tipo de autoridad que lo pare de hacer la policía nacional o los amé dije ser un amigo mío y si él está mal por el casco de una vez un león llamada por el mundo a todo el mundo ahora ya de que la persona está mayor y varios vídeos la gente criticando santiago matí es un humano que ha tenido éxito lo de él y si no le puede poner a cual al presidente oye al presidente se le puede poner una multa claro a cualquiera y a cualquiera se le puede quedar un documento de identidad como la licencia la cédula cualquier cosa puede quedarse la usted en la cárcel la roma con cualquier funcionario vea son la influencia mire sí sí con con las autoridades de vacunas del gobierno porque una influencia se llama ser influencia pregunta la pregunta yo que soy medio bruto porque no están utilizando a los otros artistas los otros productores de televisión que siempre se han querido dar que ellos y los otros no porque no no dan para meterse a los barrios como lo único el porano es uno que yo no lo he visto barrio que ha pasado con los cópilos pero los ochis santos vamos los albermenas como los roberticos y los robertillos y los robertillos que abraza a la gente con la mano así y también con el tema de las armas de fuego la gente común que el gobierno anterior no tenía frío en eso tenía frío lo sangre azul le dicen sangre azules lo veo ahora ese mismo el carlo durán tiene que saber lo durán yo no lo he no tiene los teléfonos de ellos atención milagro quisiera que te dé una vueltecita boca de piano que le gusta crítica no ha visto boca de piano amigo mío no lo he visto a la diva yo quisiera que sea de una vuelta también en gran y lo que no hemos visto boca de piano carlos durán carlos durán 2 único y por que viven criticar lo que es lo que es que viven hablando mucho en las redes para no lo he visto ninguno armaban 4 el boli donde está ha acudido el llamado al boli aquí tiene un abogado el boli mariachi buda van 8 además el mundo artístico señores lo bachatero que ha aportado cariño muy abajo el cariño que le gusta hablar de millones como que estábamos no más lejos donde están los artistas de este país donde están los merengueros los bachateros los reguetoneros de la provincia de duarte motivando los barrios aquí donde están donde estado miguel o el valerio cariñosamente artísticamente don miguel o queremos motivar a la gente a la vacuna que eres una persona que tiene muchos seguidores vamos a madrigal ahí vamos a gestionar eso con salud pública a la iglesia de madrigal que es tu barrio o cualquier barrio la castellana rabo chivo si don miguel o vamos arriba y ya que estamos también en grilleros que ya que me gusta salir cable elvis martínez el camarón que venga san francisco a motivar a la vacunación que tu pueblo claro que te apoyó en la piscina twin pool cuando tú cantaba todo domingo vengan señores diomar y la mala mi amor así que venga 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 el mundo dios mar a la boca nace la boca nace la lugar no que no que no que no están aquí en la calle no están en la calle vamos a ver vamos a ver el huevo que va a poner el cartón de huevo pintó pero cuando un vídeo claro porque uno sabe bueno no es bueno ya los grandes están haciendo su parte y que vayan ahora a colgarse le a los gigantes eso como que no suma porque ya ellos como gigante están haciendo su parte es aparte de eso que haga un trabajo aparte aquí en maria y esteve también ya que el link aquí le caen más nombre a la gente ya que esteve por favor motivar los diputados de esta provincia dónde están vamos a estar políticos no 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 pero dónde están ni los regidores de aquí no lo he visto tampoco no 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 oye vamos las celebridades que aquí faltan más celebridades vamos a buscar a estas mencionamos los hierro willy henry que son personas que tienen muchos seguidores vamos arriba miguel o diomar y nace la abogada por favor nace la a tu pueblo que se vacune jacqueline esteve cual más ayúdame mucha y mucha y varios ya los peloteros lo hicieron de aquí y aquí claro todo es una grande liga los peloteros cuáles cuáles otras saludos jóvenes cómo están cómo están amables todo bien yo me asusto no muy bien no pero no mira en esto y lo de allá los demás jóvenes están en ese principal jorge y luis y mi hermanito enger los gigantes e incluso hoy estaban arreglando una gorra y una camiseta que fuera vacunarse y medio bono también entonces es cierto aquí la parte artística a nivel general no ha sido presente no no ha estado motivando a los jóvenes a los mayores la misma nasla como tú dices que ella siempre vive entiende donde que la invitan entonces no sé por qué no se ha motivado deberían hacerlo con nuestro pueblo nuestra provincia entonces no entiendo de verdad que no entonces como tú dices también los que más critican el mismo es compañero mío de trabajo fausto mata boquepiano hablando a nivel nacional porque no ha salido si es un criticón y de que alguien hace algo sea político o artístico y también a mí mismo alofoca que encima acaba que hace alofoca hace algo entonces porque no habla de alofoca no toma la iniciativa también de motivar a su gente de la sursa la gente de la duarte donde él era de allá es de villacón claro no es así es así amable don miguelo también don miguelo mi hermano don miguelo que mi amigo full entiende no sé qué ha pasado